viernes, iniciando el fin de semana, también hubo otro accidente en el kilómetro veinte, de eso nos comparte mi compañera Elizabeth Soriano, adelante. Claro, Diana, mira, en esta ocasión son dos vehículos y un tráiler los que se ven envueltos en un accidente cuando se desplazaban sobre el libramiento, y mira, te comento los detalles, se menciona que es un, pues es un accidente por alcance, esto debido a no guardar la debida distancia, se trata de un, de primera instancia es un Nissan March en color azul modelo dos mil veinticuatro, el cual circulaba de poniente a oriente, cuando de alguna manera, pues lo impacta por alcance, un Ford Fusion en color gris, el cual a su vez también o es golpeado en la parte trasera por alcance por un tráiler Volvo modelo dos mil veinticinco, este tráiler, bueno, pues prácticamente quedó atravesado en los, en dos de los tres carriles de esta vialidad rápida. Cabe señalarse que hasta este momento no hay personas lesionadas, solamente los daños materiales de los vehículos, usted lo puede apreciar, este tráiler quedó bastante dañado, también los vehículos, todo esto por no guardar la distancia apropiada, por el exceso de velocidad, sobre todo en vialidades como estas que sí son de alta velocidad, pero en definitiva han ocasionado múltiples accidentes y en esta ocasión no es diferente, se tiene este accidente, esta pequeña carambola ahí en en libramiento y bueno, pues termina el tráfico afectado porque se fue un tiempo prolongado el que tardaron en poder retirar estas unidades de esta zona. Precisamente, como dices, son vialidades de alta velocidad, pero hay unos que de verdad abusan y sobrepasan el límite de velocidad con las consecuencias que estamos viendo. Muchas gracias Eli por tu reporte.